En la cuarentena estoy realizando mi casa, normalmente, todos los días a la mañana nos dan la rutina de entrenamiento, que es gimnasio, ejercicios que lo realizo yo, suponete agarro un bidón, una escoba con lo que tengo acá en casa y lo realizo con eso. Como no estamos jugando nos dan, como ya te dije, ante las rutinas y si a la mañana nos conectamos todo para hacer la parte de gimnasio físico y a la tarde tenemos como estaciones de ofensiva y defensiva también por Zoom. Si, este año me tocó jugar bastante, en Liga de Desarrollo mucho más que en Liga obviamente, el año pasado en Liga de Desarrollo entraba muy poco y en Liga prácticamente ni me cambiaba y la verdad este año fue muy bueno individualmente. Obviamente con el entrenamiento y el clip que hice en mi cabeza la verdad que me ayudó muchísimo a tener un buen año tanto en Liga de Desarrollo como en Liga Nacional. Y la verdad que mi paridad es que tiene la mayor importancia. Llegaba a Liga con un físico muy malo. En la parte ofensiva la verdad que solamente tiraba de tres, no hacía otra cosa que lanzar de tres puntos. Y a medida que pasaron los años, ya van tres años desde que llegaba a Bahía, me enseñaron muchísimas cosas en el tema de penetrar, mejorar el tiro de tres puntos en movimiento, saliendo de una cortina. Y la verdad que Bahía es que me enseñó muchísimo. Jugar con Pepe al lado, tenerlo parte del staff, la verdad es que es muy importante, sabiendo que el tipo jugó Euroliga, NBA, Generación Dorada, con la cabeza que tiene. Fue una de las mejores bases que tuvo la Argentina. Después la estructura, la verdad que es muy buena. Este año implementamos lo que es el Small Ball, lo que están haciendo algunos equipos en la NBA, que se basa también en... Nosotros no tenemos estrategias, digamos, no tenemos jugadas tácticas de ataque estacionado. Jugamos más a correr la cancha, agarrar la defensa en desventaja. Y eso, la verdad, que nos ayudó muchísimo en el tema de la puntuación. Este año salimos con mejor equipo de goleador de la liga. Lamentablemente me sorprendió por el tema de la pandemia. Yo tengo compañeros en Bahía que viajaron el torneo ese. Me dijeron que está muy bueno el tema de viajar a Alemania, jugar contra potencias mundiales, Serbia, Estados Unidos, Alemania mismo. Y bueno, me lo tomé como también un aprendizaje. Saber qué cosas me faltan para poder mejorar. Y cuando llegue el momento, no creo que se vuelva a jugar el torneo. Cuando llegue otra concentración, otro torneo, ya estar preparado.